Hoy tenemos quizás uno de los evangelios más aburridos de la misa, porque es solo nombres, pero es nombre de la genealogía de Jesús. Pero vemos un manuscrito que lo ilustra. Vemos a alguien que está dormido, que es Jesús. Porque la profecía dice que del tronco de Jesús, que vemos ese tronco que está saliendo de él que está dormido, va a venir el Salvador. Y vemos que hay muchos personajes, muchos reyes. Vemos a Rey David con un arpa ahí en medio. Y vemos que al final hay una flor, un lirio, donde está sentada María con Jesús. Lo interesante de esta genealogía es que son seis grupos de siete nombres. Siete siendo el número perfecto y la perfección llega en el momento de que nace Jesús. Otra cosa que también es muy interesante es que con todos estos nombres hay todo tipo de personas. Hay personas que son muy santas, pero también hay personas que son muy pecadoras. Hay infidelidades, asesinos, hay de todo. Y Dios trabaja a través de todo. Trabaja a través de los buenos, trabaja a través de los malos. Dios está trabajando. Al final todos ellos son socios de este plan de Dios. Y tú y yo también podemos ser socios y de los buenos de este gran plan de salvación. Gracias.